La bicicleta es el transporte del futuro, así lo afirman los miembros del movimiento Bicirred de El Salvador, quienes este fin de semana salieron a las calles a celebrar el Día Mundial de la Bicicleta, que es cada 3 de junio, por decreto de la Organización de las Naciones Unidas. Pidieron a la Asamblea Legislativa la pronta aprobación de la ley que fue presentada para incentivar este medio de transporte. El tráfico es un caos, prácticamente el tráfico llegó a la puerta de los hogares de todos los salvadoreños en la ciudad, por lo tanto la bicicleta es la solución de movilidad en la ciudad. ¿Qué dice la ley? Bueno, la ley lo que nos permite es circular en la vía. La bicicleta ayuda a disminuir el tráfico vehicular, contribuye al medio ambiente, mejora la economía familiar y sobre todo la salud de las personas. Hay diferentes tipos de bicicletas, de acuerdo al estilo de cada persona. Hay grandes, pequeñas y están las plegables. Esta es una bicicleta urbana, pero plegable. Lo que se puede hacer con esta bicicleta es que se dobla y se puede subir a un vehículo, a un bus. Estas son muy funcionales para la ciudad, porque cuando uno hace su ruta hacia el trabajo, esta bicicleta lo único que uno hace es doblarla y meterla en el autobús y ocupa menos espacio. La bicicleta no solo es para adultos, sino también una diversión para los pequeños. Es un medio de transporte muy bonito, no gasta gasolina y no contamina. ¿Te gusta bastante la bicicleta? Sí, me gusta bastante. En la colonia me la paso con la bicicleta y jugando con mis amiguitas. Porque es algo divertido que nos ayuda a todos a hacer algo fuertes. Creen que al contar con una ley se podrá garantizar el respeto de la vida de las personas en las calles, controlar y sancionar a los conductores que causen daños. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Gracias. Gracias.